O sea, a mí me matan, pero a ti no te hacen nada, o sea, no, no tiene sentido Amigo, estás en mi mundo, Lucky Blocks de... ¡Oh! ¡Un cone! ¡No! 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 ¿Cómo que pone un asesino? ¿En qué mundo? Bueno amigos, el día de hoy les traigo los nuevos Lucky Blocks de Pikachu Mike 2 Por cierto amigos, quiero que todos comenten... ¡Oh! ¡Nadie se vio nada atrás! Bueno amigos, quiero que todos comenten, hoy día no lo puedo creer Todos comenten, no lo puedo creer Y todos dejen un like para que traiga más Lucky Blocks ¡No! ¡Escucho algo amigos! Creo que me están hackeando, la NASA me hackea wey ¡No! ¡Me hackean! ¡Ah! ¡Hola amigo! Amigo, tanto tiempo, ¿qué es acá? ¡Madre mía! Oye, es la primera vez que grabamos juntos, ¿eh? ¡Se te sube! Tanto tiempo, tanto tiempo, calabacín, no lo puedo creer ¡Madre mía! ¿Por qué no me abrazas amigo? ¡Abráza! 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 ¡No! ¡Alejate feo! ¡Huele feo! ¡Oh! 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 A ver, déjame olerte, déjame olerte! ¡Déjame! ¡Hueleme, huéleme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí nena! Calabacín, ¿qué comiste ese día? ¡Ah! ¡Ah! ¡Comí! ¡Ah! ¡No te voy a decir qué comí! ¡Hueles a pedo de frejoles boludo! ¡Qué miedo das! Calabacín Bueno, a ver, explícame, ¿qué vamos a hacer aquí? Te he traído a mi mundo para que pruebes los Lucky Vlogs de Pikachu My 2 Así que quiero que tú estrenes esto rompiendo el primer Lucky Vlog Pero, 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 todavía no lo rompas Yo me voy a alejar porque huelo a algo malo aquí Así que, 3, 2, 1, rompelo amigo ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dijo de tu piso! ¡Dos mío! Es el primer Lucky Vlog que rompo en mi vida y ya estoy muerto A ver, ¿y cómo me hago trape a ti? Calabacín, amigo, ¿qué se siente que hayas muerto en el primer Lucky Vlog? Eso es muy penoso, amigo, muy penoso, da vergüenza, mira ¡Bleh! ¡Pfff! ¡Cómo vomito, qué asco! Eh, en realidad fue una trampa tuya No, mi... Tú no querías abrir el primero El cartel no dice lo mismo, dice Lock Up No es inglés, pero siento que es algo malo Bueno, a ver, abre el segundo, a ver qué pasa Mira, Calabacín ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Cállate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡En tu cara, perrú! Calabacín Calabacín Amigo ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¡Eres! ¡No tengo ni idea que eres! A ver, muévete Me salvaste, me siento orgulloso de ti, amigo, bésame ¿Qué puedes darme, suscriptores? ¿Qué? No, eso... Amigo, a mí solo me da besos de... Pues, mi novia, Crisilove ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Abra el otro! ¡Ah! ¡A ver! Sí, mira, amigo ¡Jállate! ¡Jállate! ¡Ya! ¡Ah, me tienes hasta los huevos, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! No da risa A ver, ahora voy a abrir yo este No, 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 no Me estás troleando Algo tiene... ¿Sabes qué? ¡Hostia! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué me acerqué a ti? ¿Me moriste también? No quiero hablar del tema, amigo No quiero hablar de esto Ahora sí, abre ese A ver, con esto ya comprobamos, amigos Que yo no hago trampa Vieron que Calabacín se quiso aprovechar de mi confianza Y hizo ese truco Sí, es cierto, es cierto Pensé que en realidad me estabas trolleando, ¿eh? Eso se llama Pechito con suerte Mira ¡Su hermana, güey! Me mató de un golpe, boludo No, me voy a alejar de mi hermana, carnal Alejate de mi hermana Empúcale, empúcale Rompale, rompe, rompe, rompe como hombre Voy, voy, voy Ahora, ahora, ahora No, no, no Es igual que tú, boludo, en 2.0 Oye, pero Esto Está tremendo, ¿eh? No se puede jugar esto Así es mi cabeza, boludo En la vida real soy así ¡Ah! Hostia De nada, dame un beso, dame un beso de gracias Aquí en el cachete, por favor Aquí, aquí, aquí ¿Seguro quieres esta cena aquí? No, 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 mentira Eh, eh, déjame romper eso ¡Uh! Ah, esto es mío Me encanta Es como tu hermana O sea, a mí me matan Pero a ti no te hacen nada O sea, no, no tiene sentido Amigo, estás en mi mundo Lucky Blocks de... ¡Oh! ¡Un cone... ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¿Cómo que conejo asesino? ¿En qué mundo? ¡Ah! ¿Dónde existe un conejo asesino? Yo dije un conejito Y me mató Mira, mira, voy a hacer una escena de calabacín Voy a hacer una escena de calabacín Conejito 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 ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Mata el pinche conejo! No, no, la técnica es... A ver Conejo ¡No! ¡Me están persiguiendo! ¡Gravity! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Equívalo! 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 ¡Haz la técnica! ¡8, 4, 8! ¡Equívalo! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡No! ¡Hostia! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esto no pega! ¡Esto no pega! ¡No te preocupes! ¡Perro sin nombre! ¡Ah, no! ¡Este no es perro sin nombre! ¡Es perro con nombre! ¡Este es perro con nombre! ¡Perro con nombre! ¡Bazón, güey! ¡Rompe, rompe! ¡Tú, te toca, Tim! ¡Te toca, mentiroso! ¡Hostia! 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 ¿Cómo se ve que te gustan las bolas, no? No sé, digo... Salieron bolas Creo que me toca ¡Mira! ¡Ay, no, calabací! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Traga! A ver, mira, mira esta suerte de macho, boludo ¡Tos perros! ¡Cállate! ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me mataron los perros por pegarte Como que eran tus perros o algo Ah, sí, es que son mis perritos Me quieren más que a ti ¡Ja! ¡A chu! ¿Por qué? Si yo los quería No, es que no siguen a calabacita ¿Por qué calabazo? No, rompe, rompe, rompe ¡Hostia! ¡Wei! Así no se puede jugar Todo trolleando siempre Así no se puede Mira, y ahora Y ahora, great Y ahora, hostia ¿Y ahora cómo pasamos? Amigo, hay una técnica Que conozco Que se llama Tienes que cerrar los ojos Avísame cuando cierro los ojos Ciérralos Vale, lo cierro Ok, ahora tírate al vacío Pero no voy a llegar Tírate Haz caso Si llegas ¡Abeli! ¡Va que en flan! ¡No! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Esperate! ¡Caíste! ¡Pero tú! ¡Habías llegado! ¡Me caí! ¡No mames, cabrón! Que tiene mala suerte ¡No! ¡Pero! ¡Gallety! ¿Qué estás haciendo? Esto del diablo No lo puedo creer ¿Qué así es tan tonto? ¿En serio? A ver, tepeame de nuevo Ya, 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 ya Ahora sí Ahora sí Acá, respira Chócalas No, pero abre ese Abre ese Abre ese Porque se están brincando dos ¡Ja! 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 ¡Controleado! ¿Qué es eso? Ya no quiero jugar a este huevo ¡No! Asqueroso No es justo Tramposo Tienes perros que te defienden A ver, tepeame Mejor, mira, mira, mira Más perros ¡Postión! ¡Joder! ¿Qué salió? ¡No! ¡El perrito! ¿Qué es eso? ¡Le cortaste la cabeza! No, es mentira ¡Te toca! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Enseña! ¡Oh, un... ¡Oh, oh, oh! ¡Tramposo! ¡Calabacín! ¡Te amo mucho! ¡Hola, amigo! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Calabacín, no quiero morir! ¡No! Alguien me dijo que estás ¡No mencionas esa palabra! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ese men es atleta, boludo! ¡Es Bolt! ¡Dale, rompe! ¡Es Creeper Bolt! ¡Rompe! ¡Vamos aquí, pues! ¡Vaya! ¡Mira, hombre! ¡Oh, Ender Pels! ¡Te toca, amigo! ¡Demuéstreme tus habilidades! ¡No! ¡No! ¡Family Friendly! ¡No lo puedo creer! ¡Eres muerto! ¡No! ¡No quería morir! ¡Calabacín, ¿por qué me mataste, maricón? ¡Digo! ¿Yo por qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Te mató él? No, yo No, tú rompiste eso, amigo ¡Hostia! Me siento bien Dale, rompe como hombre ¡Como hombre! ¡No! ¡No! ¿Pero yo qué hice? ¡Calabacín, di tus últimas palabras, amigo! ¡Despídate del mundo! ¡No! 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 ¡Gravity! ¡Gravity! Recuerda que yo siempre quise que no tuviera zoops ¡No! ¡Fue bueno! Mejor muere, sí ¡Déjate, escupo! ¡Muere! Sucio ¿Cómo que me escupes? No, no, no era broma, era broma Yo te quiero mucho Ah, sí, 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 claro ¡Ven! ¡Rompe uno con un hombre! ¡Ahora sí, ábrelo tú! ¡Ah, me toca a mí! ¡No, vas tú! ¡Vas tú! ¡Ya yo vi uno! Mira, mira, soy tan hombre que lo demuestro para todos que soy el mejor jugador de Lucky Blocks Mira Aquí en tu face ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Mucho! ¡Ah, perro! ¡No lo puedo creer! Bueno, a ver, ¿dónde? Te toca ¿Dónde estás, güey? Ábrelo otro, ábrelo otro ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Cómo te gusta explotar, boludo? ¡Qué miedo das! ¡No, yo no! ¿Pero por qué me salen tantos creepers? ¡Colomocín! ¡Mira! ¡Ostras! ¿Sabes qué significa esto? ¡Tu mamá, tu hermana, tu tía! ¡Ah! ¡No digas eso, mi familia, no! ¡Ven, sígueme, Colocín! El reto es que tienes que llegar aquí sin reventar Muy bien Muy bien, primera prueba pasada Me siento orgulloso de ti ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Rompe eso! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Estás on fire, eh! ¡Loquecitos, bloquecitos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompe como hombre, rompe como hombre! ¡Demuéstame tus superiores! ¡Vamos, vamos! ¡Sargento! ¡Oh! ¡Caballín! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Calabacín! ¡Vamos! ¡Calabacín! ¿Qué? ¡Toma, toma! Esto te da fuerza ¡Toma, toma, toma! ¡Me da fuerza! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Qué malo eres todos, chicos! Los que llegaron a la parte de este video Poner gravity malo Mentira, soy bueno En todos los sentidos Pero soy bueno ¡Achu! No lo puedo creer sobre todo ¡El karma! ¡No te rías de mí, wey! Ahora, ¿cómo voy a llegar aquí? Niño rata Mírame Tramposo 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 ¡Perros, ataque! ¡Ataque, perros! ¡Se gana un pvp! Y no muero ¡Aca la vacía! Mis hermanos y familia, wey Mira, mira, calabacín, calabacín Calabacín, calabacín Mira ¿Qué? ¿Ves lo que tengo en la mano? Sí ¡Adiós, amigos! Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Por cierto, el canal de mi amigo ¡Aca la vacía está abajo! Por cierto, pueden suscribirse al canal de mi amigo ¡Ahora sí, adiós! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal de mi amigo